¡Dios mío! ¿Pero qué pasó que se enojó Doña Florinda Misa? Porque bueno, este es un rostro de enojo que también se le considera una combinación de emociones porque también parece con un poco de desdén, pero vamos a verlo juntos. Los saludo a todos y quiero que veas cómo la forma de la cabeza es... La manera en que mueves la cabeza es tan importante. Cuando una persona baja la cabeza y levanta la mirada, por un lado es una señal de coquetería, pero un mismo gesto puede reflejar muchas cosas y varias cosas, dependiendo del contexto y la forma en que agrupemos. Aquí como tenemos las dos cejas levantadas, parece que nos está contando algo que por ella es un reto personal y ya un desafío. Todos con cariño. Saludo a todos con cariño y sin embargo, cuando dice saludo a todos con cariño, el rostro en ese momento parece estar cansado, parece estar cansando y nota cómo el surco no es ojeriano, se marca mucho más. La mirada se va ligeramente hacia abajo, que también puede ser por la forma en que se maquilló. Hay un rumor. Hay un rumor y quiero que veas cómo los dientes inferiores son enseñados, demostrando una vez más que aquí hay molestia, que aquí hay incomodidad, que aquí hay enojo. Porque esa es la emoción predominante. Cuando tú vas al hijo corporal de alguien, agrupa gestos. Y una vez que los agrupes, busca que hay congruencia o incongruencia en lo que estás diciendo. La mentira y la verdad se caracterizan. Bueno, hay señales que son de mentira, hay señales que son para ocultar. Y los movimientos involuntarios generalmente son indicios faciales de verdad. ¿Por qué? Porque no lo estás pensando. Aquí, por la velocidad de lo que está diciendo, y siendo yo una mujer tan preparada, tan inteligente y tan importante. Además, fue también la esposa de uno de los grandes genios de la comedia en México, el extraordinario Javier Gómez Bolaños, Chespirito, que es maravilloso. Roberto, perdón, perdón, mi marido me tuvo que corregir. Roberto Gómez, estoy hablando del Chavo del Ocho, qué bárbara. Y soy mexicanísima, perdonen ustedes, perdonen ustedes. Pero finalmente el rostro constituye una fuente de información importantísima. Ahora, en un discurso la persona es capaz de decir mentiras y de decir la verdad. Es decir, partes que sean verdades. En realidad hay una combinación. Por otro lado, quiero que vean cómo es una expresión desafiante, es una expresión retadora. Y es una expresión que además, fíjate qué cosa más interesante. Hay una gran intensidad en este lenguaje corporal. Hay una gran fuerza. Sí, 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 sí. La aprehensión, la molestia, la ira que parece que está sintiendo en este momento. Pues, por principio los rumores no son. Por principio los rumores no son verdad. Y quiero que veas cómo mueven las manos rapidísimo, reflejando este nerviosismo, reflejando esta gran inquietud. Y además parece que la lengua está moviéndose dentro de los labios, lo cual también demuestra nerviosismo y la necesidad de calmarse. Ahora, quiero que veas que el tono de voz se hace ligeramente más grave. Por lo tanto, y además el tono de voz en ese momento es mayor, y bueno, el volumen de la voz es mayor y la velocidad al hablar. Generalmente estos son indicadores de temor, también de rabia. Y por supuesto, cuando el tono de voz baja sería tristeza. En este caso lo que se nota pues es rabia. Las redes están llenas de eso y arrastra la voz, una vez más arrastrar la voz es una expresión de desdén, es una expresión de molestia, es una expresión de incomodidad. Y este conjunto de gestos que, mira, cuando una mujer baja la cabeza y levanta la mirada, se puede considerar como coquetería. Sin embargo, el mismo gesto puede representar diferentes cosas. Son indicios de conductas que te pueden autodelatar. Es decir, mira como aquí es un rostro de desafío, es un rostro de reto, es una actitud sin duda alguna muy fuerte, es una actitud absolutamente potente. Se dice que yo me opongo a que los... Ay Dios, ay Dios, a ver, espérenme. Llenas de eso. Llenas de eso y nota como hay conflicto emocional y una vez más es una expresión de coraje. Se dice que yo me opongo a que... Ahora, es muy importante hacer una aclaración. Mi trabajo es analizar el lenguaje corporal, es buscar la congruencia en lo que se está diciendo, darnos cuenta de la velocidad en que está hablando. Este es un discurso que está pensado, que está planeado. Evidentemente, las pausas, las repeticiones, la disminución de la cantidad de ilustraciones, pues ayudan a pensar que algo es premeditado. Pero este es un absolutamente respetuoso a una mujer que ha hecho cosas extraordinarias por la comedia en México. Programas de Chespirito se han transmitido nuevo. Aquí quiero que veas cómo mueve las manos rápidamente. Se le conocen como gestos ilustradores. Hay nerviosismo, hay un aumento de la ansiedad, hay un aumento del estrés. Y una vez más, la mirada es retadora. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo le genera mucho coraje. Total y absoluta mentira. En primer lugar, yo sí amo y respeto... Es muy importante que vean cómo... Total y absoluta. Aquí, este es un lenguaje corporal de poder. Este es un lenguaje corporal de enojo. La mentira. En primer lugar, yo sí... Yo sí respeto y quiero que veas cómo señala con el dedo índice, lo cual es de imposición. Es decir, tengo la razón sobre ti, sé en este momento más que tú. Y quiero que veas también cómo enseña los dientes, siendo esto un mecanismo de defensa. Finalmente, las expresiones faciales son involuntarias y son producto de la evolución. Los humanos compartimos muchas expresiones con los demás primates que indican felicidad, temor o en este caso, enojo, repulsión, desazón. Es decir, son universales. Amo y respeto todo el legado de Roberto. Amo y respeto todo el legado de Roberto. Hizo un ilustrador muy amplio. Es decir, movió las manos de forma amplia. Y quiero que veas cuál es la emoción que creo que queda muy claro para todos en este momento. Seguramente, una vez más, es la de la rabia. Por eso es importante mencionar que dentro de un mismo discurso puede haber emociones mezcladas. Sí, respeto y amo al público, al igual que lo hacía mi Robert. Tanto Robert... Y cuando habla de su Robert, el tono de voz se convierte en más agudo, como si esto la calmara un poco. Ahora quiero que vasque la cabeza en este momento y está... Converto como yo, respetábamos, llamábamos nuestra profesión. Era nuestro placer y no está... Y esto sí lo dice con más gusto, pero sigue habiendo emociones mezcladas, sigue habiendo tensión, sigue... ...apostulado. Para mí sigue siéndolo. Para mí sigue siéndolo y una vez más señala con el dedo porque su verdad no es negociable. En segundo lugar, yo sí soy colaboradora literaria de los programas. Yo... Colaboradora literaria, y quiero que veas cómo inmediatamente viene este gesto, reflejando una vez más indignación, una vez más enojo, y al estar los dientes tan apretados, pues se siente impotente. Sí, negociaría por mi trabajo, porque además fui intérprete múltiple de los mismos. En tercer lugar, y muy importante, una herencia del genio, del talento de Roberto Gómez Bolaños. De Roberto Gómez Bolaños. Tengo muy claro mi error y estoy dispuesta a que me regañen. Estoy dispuesta porque tienen ustedes toda la razón. Pero, tengo que decirles que estaba yo leyendo un libro, bueno, unos poemas, entonces, yo sé que no es justificación, pero justamente el autor, pero bueno, no importa, no importa, no importa. No es solamente un regalo, es una grande y valiosa. Es una grande y valiosa, y una vez más hay expresiones de enojo. Yo soy Marifer Centeno, ¿tú qué opinas? Estas microexpresiones faciales, pues son expresiones emocionales que abarcan todo el rostro y que duran apenas una fracción de lo que duraría lo mismo en condiciones normales. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno y Florinda Mesa, Doña Florinda Mesa, la gran Florinda Mesa, está enojada. Y habrá quien diga quién tiene razón y habrá quien diga, ¿sabes qué? Yo creo que es injustificado su enojo, pero lo más importante es qué opinas tú. Gracias.